hola hola amigas y amigos de la oveja trasquilada muchas gracias por el favor de su atención estamos aquí con los carritos de el mes que acaba de terminar me refiero a agosto de 2024 hoy tuve 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 piezas y de las cuales hay 4 que son especiales de una colección pop culture o alguna colección especial de hot wheels y tuvimos la suerte de tener un treasure hunt llantas de goma pero bueno vamos a iniciar con este que es un matchbox morgan fíjense que es un un antiguito me parece que son carros modernos de hecho todavía se siguen fabricando allá en inglaterra y bueno pero conservan como este estilo clásico y bueno vamonos de una vez con uno de los de llantas de goma que acabo de comprar hoy voy a platicarles también de cuánto he gastado en este mes más o menos cuál es el gasto promedio estos vienen en colecciones de 5s que está abajo gris me gusta bastante pero bueno yo normalmente compro cuando encuentro algunas promociones como en esta ocasión que fui al grupo de coleccionistas de hot wheels de hecho hoy mismo hoy mismo que es domingo ah no perdón hoy es sábado fui y me encontré con un amigo que me dio este carrito en 70 80 pesos 80 pesos y bueno pues me pareció un buen precio porque en las tiendas normalmente los encuentras como en 130 pesos entonces bueno pues un ahorro de 50 pesos aunque ya es antiguito yo creo que los antiguitos siempre valen un poco más bueno porque ya no los encuentras tan fácilmente verdad y no los encuentras además en su blister cuando los llegas a encontrar pues alguien que ya los abrió dentro de la colección normal que compramos en el supermercado me encontré con esta Mitsubishi Pajero fíjense que aquí le pusieron cinta para evitar el robo en el supermercado entonces esta cinta obligatoriamente pues hay que usar la tijera porque es muy difícil abrirla de otra manera pero bueno ya con unas tijeritas ya le podemos cortar regresando a lo del precio estos carros actualmente tienen un costo entre 30 y 35 pesos 45 pesos como máximo depende del lugar donde los compres vamos a poner un promedio de 35 pesos entonces tengo 2, 4, 6, 8, 10 10 que son digamos que compré a 35 colección básica y dentro de ellos de hecho son 11 pero hay un gomoso uno llantas de goma que al final lo voy a mostrar este está antiguito pero ya me costó igual lo mismo 35 entonces de los 10 serían 350 más uno más 385 pesos fue lo que gasté y de los ediciones especiales bueno pongamos 130 más 150 de 2 en promoción 280 van ahí más recién compré otro de 130 280, 310, 410, 410 y 350, 760 700, ándeles pues si es una danita que te compras con 760 bueno puedes ir a una comida con la familia con unos 4 o 5 integrantes y pues si no te excedes pues comen toda la familia compras carnita para un asado si yo creo que si le alcanzas a comprar igual no todos los menjurges demás pero unos 2, 3 kilitos de carne si te puedes comprar con esa cantidad que más pues tal vez unos tenis no tan caros tal vez una playera o un pantalón les estoy poniendo ejemplos más o menos para los que nos ven en otros lugares no solamente aquí en México 760 pesos pues es una cantidad considerable entonces eso me hace pensar pues que hay que ir ahorrando no todos los meses puedo comprar ustedes saben que yo generalmente ando buscando pues las promociones anteriormente estaban en un precio muy muy accesible me acuerdo que incluso estaban en 10 pesos en los supermercados pero bueno con esto de la inflación, de la devaluación y no sé que tantas broncas se traen en el mundo ya los carritos Hot Wheels ya están caros 35 pesos bueno ya me empieza a doler un poco el codo porque incluso 35 pesos hagamos la conversión o hagamos el equivalente un refresco de 2 litros yo creo que te viene costando 35 pesos más o menos una coca cola grande 2 litros entonces ahí ustedes saben la cuenta el kilo de tortillas actualmente en México 25 pesos entonces pues si más de un kilo de tortillas te cuesta aquí tenemos esta edición especial un charger que viene como cómic viene de la serie de Hot Wheels Art entonces estos tienen arriba una letra y los puedes ir acomodando para decir diferentes palabras que de entrada sería Hot Wheels me encontré con este carrito que me gustó mucho mucho es un hipercarro, un proyecto o concepto Cadillac Project GTP Hipercar está muy padre, está muy largo apenas cabe en la tarjeta y las llantas también parecen especiales parecen que son de goma pero realmente es la producción normal da el gatazo de que es una llantita de goma de que es un carrito de edición especial entonces este lo vamos a conservar quizás después también tomar unas fotos vamos a ver que más tenemos por aquí van a seguir unos cuantos gamosos mientras le apreciamos al Cadillac estos salen en videojuegos me parece tal vez alguien nos pueda confirmar si lo han visto o en que videojuegos este es uno que me gusta mucho el Lancia creo que la marca ya está vendida ya está comprada no sé si sigan produciendo son muy raros autos italianos y me gustaba desde mi adolescencia cuando me enteré que competían en rallies entonces los buscaba fotografías lo llegué a armar en papel y bueno ahí andaba jugando mucho con este tipo de carritos hoy tuve la fortuna de encontrármelo 130 pesos en el grupo de coleccionistas un poquito caro pero bueno me dio ese gustito ya saben que no siempre se puede y a veces yo creo que mi promedio de gasto por mes debe de ser esto 700 pesos 1000 pesos ya estoy exagerando ya estoy exagerando pero igual le voy a tener que bajar porque últimamente he tenido algunos gastos y ya no creo poder seguir comprando pero mientras pues aquí está esta piecita esta chuleta que se queda para la colección 829 Lancia Rally viene con los colores me parece que de una marca una petrolera italiana y bueno aquí les presento la suerte que tuve que me encontré un gomoso un Tricer Hoon esos carritos colección especial que Mattel te pone uno cada tres cuatro cajas y te pone digamos la versión normal que es esta con sus llantas duras viene con buenos detalles ahorita lo vamos a ver en en la exhibición vean ustedes que de por si está está coquetón digamos gasser tipo gasser es un Volvo B1800 gasser pero salió su versión especial este es un gancho publicitario que le funcionó muy bien a Hot Wheels sacar los Tricer Hoon entonces todos andamos ahí tras los mismos tras esa flamita que se ve ahí en el fondo en el cartoncito que tiene de especial bueno es una pintura Spread Flame quiere decir que es muy brillante que es como un barniz un poco traslúcido entonces deja ver la carrocería y las llantitas son tipo Real Tires o llantas de goma tiene su rincito y tiene sus llantitas de goma sería lo más a resaltar obviamente trae la misma carrocería pero uno que ya le echa el ojo más clínico o más a detalle te vas a dar cuenta que no son el mismo modelo de carrito que hay algo especial en uno que brilla más y bueno vamos a seguir con la colección tenemos este que es un BMW de Pop Culture o Car Culture y es un BMW M1 Pro Car pues el carro está está rarito está curioso no a todos les guste tal vez de hecho no es de mis favoritos lo compré porque igual estaba en muy buen precio 70 pesitos el buen amigo Carlos me lo vendió ahí en los coleccionistas de Hot Wheels y vean que tiene también un diseño bastante bastante locochón entonces de hecho hasta para dejarlo así y está raro está está así fuera de lo común vamos a investigar más a ver si este modelo lo sacaron en esa pintura en ese diseño de pintura la misma marca o de qué se trata está locochón viene buenos detalles ya saben que esta serie pues trae igual las llantas de goma te dibujan los faros te dibujan los sellos de la compañía y las calaveras compré un paquete de tres piezas y lo compré en estos paquetes es una decisión difícil porque generalmente te ponen uno uno solo que es muy muy bueno y otros dos que dices bueno eso no los quiero pero específicamente en este trío había dos piezas que me parecían muy buenas y la tercera dije bueno no está tan buena pero pues pasa me refiero a las dos piezas que me gustaron mucho el de color verde un Honda y la camioneta de color amarillo y la otra pieza que es un déjenme revisar que es un Jaguar tiene unos rines muy muy buenos para empezar este Honda yo no lo he visto en la serie tradicional es un Honda Civic Type R del 2016 vean que bonito color tenía un matchbox por ahí en color rosa muy parecido creo que es el mismo modelo otro año entonces los voy a poner juntos y les voy a tomar algunas fotografías juntos tal vez hacer un poquito más de detalle a la carrocería y tal vez también cambiarle sus ruedas para que salgan bien chulos en las fotos y que otro carrito venía en este trío en este trío de tres venía nada más y nada menos que esta camionetita amarilla es una Ford Pickup del año 40 vean que que super estilo traen de hecho este trae una modificación para arrancones para carreras y bueno igual lo podríamos hacer algunas modificaciones avejentarla va a quedar muy muy bien obviamente ponerle sus llantitas de goma y hacerle detalles por ejemplo en la carrocería en los faros que no los trae la tercera pieza que les decía pues que no era de mis favoritas pero que chulo rines trae es este se trata de un Jaguar F-Type Project 7 del 2015 entonces pues bueno pues habrá que ver si lo cambiamos si le quitamos las ruedas o que hacemos con él si también está coqueto no les diré que no si falta que se le detallen las calaveras que se le detalle un poco el interior pero está está bonito no lo vamos a negar una de las joyas de la corona de este mes es esta esta combi vamos a revisar como se llama es una clásica una drag bus de hecho no viene en el en la parte de abajo del carrito pero si decía ahí en la etiqueta drag bus volkswagen bus fíjense que estas hay varias varias versiones unos autos más más buscados en hot wheels y hay versiones que se pueden abrir como la que tenemos ahora con los con las tortugas ninja un color en dos colores simplemente verde y negro muy 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 locochona muy simpática llantas en totalmente negras eso es una pieza que va para colección seguramente en unos en unos meses será muy buscada por coleccionistas pues eso es todo lo que tenemos por el día de hoy por favor denle like compartan y bueno nos vemos en un necesito con otras piezas con otras historias suscríbete y dale like y dale like